Creo que Morata es un jugador que viene bien a la selección, que viene con fuerza y yo creo que ha dado una oportunidad, por supuesto. Y falló, como todos fallamos de vez en cuando en la vida, pero está fuerte y yo creo que sí, por supuesto, para mi titular. Pues sí, ¿por qué no? Un fallo lo tiene cualquiera. Y además con la atención que estamos jugando después de las críticas anteriores sobre si tiene que jugar Ramos y ya conocemos a los sevillanos. Pues yo, aunque no he hecho buen partido, yo creo que sí debe de jugar titular porque también se puede jugar con dos delanteros, junto con Gerard Moreno, que no hay que quitar uno para poner a otro, es lo que yo creo. Creo que es lo mejor sí. Pues la verdad que no sigo mucho el fútbol, pero bueno, si el muchacho se lo merece, porque juegue y ya está. No, porque ese partido sí que lo vi y de la que lió no creo que debería ganarse el titular. Hombre, espero que no, porque está dando mucho el cante, pues falló que está dando y día a día no está demostrando ningún momento de ser titular o hasta en la selección, como otros jugadores que deberían estar en actualidad. Totalmente, de acuerdo. Sí, para mí hubo muy buenas defensas y muy peleón. Lo que ocurre es que lamentablemente no siempre entra, ¿no? En mi opinión, vamos, dentro de lo que yo lo vi. Y además no lo vi despistado en ningún momento, o sea, estaba muy, muy, muy controlado, en mi opinión. O sea, que claro que sí, claro que sí.